Hablando de Next, ¿qué piensas de que Eduardo Verástegui se esté postulando que quiera ser el presidente de México? Pues mira, lo que está haciendo Eduardo está haciendo valer su derecho. Cualquier mexicano tiene el derecho, y lo dice la Constitución, tienes el derecho de participar en cualquier contienda política y de representación popular. ¿Y tú le ves futuro teniendo de frente a Xochitl en la oposición y a Claudio? Mira, todo puede pasar. En México todo puede pasar. Primero tiene el derecho de hacerlo, y si él quiere participar, yo creo que tiene un ala radical, extrema derecha, que son muy conservadores, que seguramente se van a identificar con él, y es válido. ¿Qué tantas posibilidades tenga? Híjole, eso lo vamos a definir con el tiempo. Exacto. Pero está interesante, porque eso abre la posibilidad de tener un participante más para la presidencia. Del medio artístico, al menos. Y como independientes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.